El caso del secretario ejecutivo en otro escándalo del Instituto Estatal Electoral, Juan Carlos Cano, pues produjo algunas reacciones hoy en el pleno del Consejo General del Instituto Electoral. Allí estuvo Carmen Pizano y aprovechó para hablar, preguntarle su impresión a los integrantes del Consejo. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. Buenas tardes. Platícame qué pasó hoy. Pues hicimos ahí un sondeo con algunos de los consejeros, cuatro de los seis consejeros, a dos ya no los alcanzamos porque iban a trabajos de comisiones, pero comentarte que todos coincidieron en que desconocían que la esposa de Juan Carlos Cano, Leticia Pizano, va como candidata por el Partido Movimiento Ciudadano a regidor en la segunda posición y se enteraron a raíz de la nota publicada en Zona Franca sobre el parentesco entre Leticia y el secretario ejecutivo del órgano electoral. Al respecto, pues hubo opiniones diferentes. Por ejemplo, mencionarte que la consejera Dolores López Loza, ella mencionaba que no se puede impedir que un pariente de un funcionario, de un servidor público del órgano electoral, participe. Legalmente está en todo su derecho de poder participar, pero que fue una decisión que tuvieron que haber tomado en pareja porque finalmente afectaría tal vez el trabajo que está realizando Juan Carlos Cano como secretario ejecutivo del IES. Juan Carlos Cano hay que recordar que fue nombrado en febrero, a mediados de febrero, después de la renuncia de Barrón. Él ocupaba la dirección jurídica. Cuando se va Eduardo García Barrón, pues se queda él a cargo de la secretaría ejecutiva del órgano electoral, un puesto bastante importante dentro del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que comenta la consejera Dolores López Loza. De acuerdo. Pues esa es una aspiración personalísima de la señora. Y yo creo que el hecho de que cualquier ser humano tenga un desempeño no debe ser limitante para que los miembros de su familia, en cualquier grado que sea, tengan una aspiración distinta. Lo que aquí hace mucho ruido es que, bueno, el secretario del Instituto pues tiene ámbito de competencia en todo el Estado. Yo creo que esta es más de una decisión que tienen que valorar ellos como pareja. Bueno, me parece raro que un tema público se limite al ámbito de lo privado. Pero bueno, pues parece que nadie le quiere entrar al toro. ¿Qué más pasó, Carmen? Y, bueno, por su parte, Indira Rodríguez, otra de las consejeras. Ella mencionaba que efectivamente no tuvo conocimiento de esa situación hasta el día de ayer, que sale publicada la nota. Y creo que va a buscar una reunión con el secretario ejecutivo del IES para platicar sobre este asunto porque, bueno, resumidas cuentas, los cuatro consejeros con los que platicábamos coincidían con Mauricio Guzmán Yáñez, que no se le puede prohibir a ella ser candidata por el hecho de ser esposa de un servidor público. Legalmente está impedido, pero sí le van a pedir que les platique. Porque cómo fue que se tomó esta decisión y aunque ya no se podría hacer nada por bajar a la esposa de... Yo creo que ella no tiene la culpa, Carmen. En todo caso, la responsabilidad es de Juan Carlos Cano. Aquí me parece una cosa relevante. Coinciden los consejeros en que no les avisó. Se enteraron hasta que Zona Franca publicó la información. Y él es un empleado de confianza. Creo que es un tema que debería haberles puesto un conocimiento. Así es, dice Indira Rodríguez, que finalmente, bueno, pues no pueden... Perdón, van a reunirse con Juan Carlos Cano, que hasta el momento no han podido hacerlo por la carga de trabajo que tiene el Instituto y la sesión que se realizó hoy en la mañana, pero que espera en las próximas horas. Al menos ella reunirse con Juan Carlos Cano para que le comente cómo estuvo esta situación. Yo no tenía conocimiento, como sabes, pues nosotros aprobamos en consejo y es muy complicado entrar a detalle en cada uno sobre la trayectoria de los candidatos que ahí están. Yo no tenía conocimiento, la ley no lo impide, pero es cierto que pues tampoco a nosotros no nos dijeron va o no había ningún conocimiento en mi parte. Muy bien, Carmen. Oye, ¿y el propio Juan Carlos Cano no ha hablado? No, no, Arnoldo, no habló. El día de hoy estuvo presente en la sesión, ya después no lo vi, no tuve la oportunidad de verlo. De hecho, después de la sesión se convocó a una rueda de prensa para tratar los temas que se abordaron en la sesión y ya me enfoqué en poder platicar con los consejeros. Bueno, también mencionarte que René Palomares, por ejemplo, él ya mencionaba que legalmente no hay ningún impedimento, pero éticamente sí, y esto es lo que comenta. También ahí menciona que él fue, él se enteró de esta situación hasta el día de ayer. Coincide también. ¿Lo tienes en opinión? Sí, escuchamos a René Palomares. Adelante. Bueno, precisamente por la relación que existe, ¿no?, del cargo que desempeña, en este caso, el secretario ejecutivo en el instituto y el hecho de que su esposa o cónyuge esté participando en una planilla, que aun cuando el secretario ejecutivo no tiene una injerencia o decisión, obviamente directa, o que pudiera influir, vamos a decir, en los resultados por el hecho de que esté la esposa en esa planilla, de todas maneras, tan es así que hubo el colchonamiento por parte de la prensa, ¿no? Ah, pues sí, sí, sobre todo parece muy irresponsable. Carmen, ¿qué más pasó? Y finalmente tenemos a Luis Miguel Rionda, otro de los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que menciona que legalmente, bueno, no, no estaba inserido, éticamente sí, y esto está bien contraproducente un poco. Él menciona que se debió haber dicho o informado por parte de Juan Carlos Sano por la propia salud de la institución, algo así, es una frase que él menciona. ¿Te parece? Mejor lo escuchamos. Adelante. Por las interpretaciones, precisamente, que se están haciendo en los medios y en opinadores, ¿no? Es nada más eso, es nada más, digamos, por salud institucional, pero evidentemente no existe ningún impedimento. Incluso hasta podría alegarse de que es injusto que una cónyuge de un funcionario público no pueda participar en la vida política simplemente porque su esposo tiene un cargo. Digo, hasta discriminatorio es, ¿no? Pero, bueno, éticamente sí creo que se debió haber previsto, pues, alguna alternativa, ¿no? Yo creo que no había problema si la señora Leticia Pizano, entiendo que su apellida, participa como candidata a diputada federal. El tema es que participa en la elección donde su marido es parte de la autoridad, ¿no? Así es, porque aunque directamente no tiene alguna función el secretario ejecutivo porque todo lo maneja el consejo municipal, bueno, pues, finalmente quien supervisa a los consejos municipales es el consejo general y él depende directamente de este consejo general, el secretario ejecutivo. No, pero bajo el criterio, Carmen, bajo el criterio que están manejando los consejeros de que no hay impedimento legal, la propia esposa de un consejero municipal o del presidente de un consejo municipal podría participar, ¿por qué le vas a cortar su derecho, no? De acuerdo a esta tesis, solamente habría problema ético, que en este país, pues, la ética hace mucho que dejó ese problema, pues, ¿a quién le importa, no? Así es, Armando, y bueno, pero este no fue el único tema en el consejo, si te parece, también hubo otro relevante que me gustaría compartirlo con ustedes, que ya el IES recibió la primera queja en contra del gobernador Miguel Márquez Márquez, y esto es por el reparto de defensas del Dice Estatal durante el periodo de veda electoral. Fue Mauricio Guzmán Yañez el que confirmó que la queja fue recibida desde la noche del miércoles ante el Consejo General y fue presentada por el PRI de Guanajuato. ¿De Guanajuato Capital? Así es, es una queja del PRI de Guanajuato Capital. Es una queja en contra del gobernador Miguel Márquez Márquez por el reparto de defensas. Hasta él menciona que es una queja del PRI de Guanajuato Municipal. O sea, sí, es de Guanajuato Capital la queja. Sí, muy bien. ¿Qué trámite recibirá? ¿Será analizada por el Consejo? Ya fue aceptado y en este momento corren los plazos para que el gobierno de Guanajuato entregue la información que ha solicitado el órgano electoral y bueno, que pueda seguir su curso, esta queja que ya fue presentada desde la noche del miércoles por la entrega de defensas del Dice Estatal. Muy bien. Bueno, pues esos son temas trascendentes, no los otros, que no deberían estar ocupando tiempo si no hubieran pasado las cosas que pasar. Carmen, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, nada más mencionarte también, Arnoldo, que hoy se manifestaron profesores de la CENTE aquí en Guanajuato en contra de la reforma educativa. Esta reforma educativa que fue aprobada en Guanajuato desde hace dos años, pero hoy maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE marcharon desde los pasitos hasta Palacio de Gobierno. Ahí se quedaron plantados. Y por esta manifestación de aproximadamente unos 150 profesores quedó bloqueado uno de los sentidos que va hacia Paseo de la Presa. Bueno, que va de Paseo de la Presa hacia Palacio de Gobierno. Ese sentido quedó bloqueado por elementos de policía vial municipal para evitar, bueno, porque pasan muchos camiones por ahí, para evitar algún tipo de accidente por el número de profesores que se aplastaron frente a Palacio de Gobierno hoy en el marco del Día del Maestro. ¿Cuántos maestros se manifestaron? Aproximadamente unos 150 eran los que se veían. Bueno, pues ya la CENTE está creciendo en Guanajuato por lo que se ve. Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Armando. Hasta luego. Buenas tardes.